Dumpster Together en un minuto Siiii Siiii Hoy el turno de Word Peje lagarto Mamá se metió otro peje lagarto Otro peje lagarto Dámela pa' la pena Nuestra pequeña tritón favorita del juego Posee un hambre de 200 Cordura de 150 Y salud de 150 No obstante Estas estadísticas pueden aumentar ligeramente A 250 de hambre 200 de cordura Y 250 de salud Pero Dinoco ¿Cómo podemos aumentarla? Muy fácil Solo debemos de seguir unos pasos en específico Colocamos el kit de realeza Después lo mejoramos Y esperamos a que un Merm se siente Para después hacerlo de comida Hasta que DIGI evolucione un rey Este mismo nos va a proporcionar Las mejoras en nuestras estadísticas Al igual que nuestros súbditos Ahm ¿Súbditos? Si así es Como toda princesa que somos Tendremos a nuestros leales sims Detrás de nosotras El cual Nos seguirán por devoción Y lealtad Y no por comida Estos legendarios sims Nos van a ayudar A talar Picar Y pelear por nosotras No son suficientes sims Pues hagamos más Tenemos a los sims de toda la vida Y también Tenemos a los sims rechazados por mi No mames Que asco Pero mira como corro ¡Uhú! ¡Hija! ¡Alta velocidad que me cargo! A ver, a ver Creo que por aquí hay Hentai Eh... Sí Aquí hay Allá también Por acá también Aquí también Con permiso Princesas pasando por aquí No me molesten Por último Las skins Wur hippie Wur kawaii Wur malvada Wur be Wur shiny Wur shiny ¡Gracias!